A través de un nuevo comunicado emitido por el Ministerio Público, anunciaron la continuidad de las investigaciones en contra de las fundaciones Violeta Barrio de Chamorro y Funides, así como las personas que están siendo procesadas de conformidad a la Ley 1055, Ley de Soberanía. En relación a la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, hoy se presentaron los señores Juan Carlos Jiménez Fariñas y Joela Ayala Zamora, quienes contestaron las preguntas que se le realizaron, firmaron el acto y procedieron a retirarse. La misiva agrega que el día de ayer se presentaron acusaciones en contra de Ana Margarita Vigil Gurdian y Dona María Tellez Arguello por ser presuntas autoras del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. Según el comunicado, ya se realizaron las audiencias y las autoridades judiciales admitieron ambas acusaciones y decretaron la medida cautelar de prisión preventiva para las acusadas. En la misiva recuerda que las personas que sean citadas para entrevistas y que no se presenten deben acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incomparecer sin justificación se solicitará ante la autoridad judicial la conducción forzosa. Por supuestamente estar huyendo de la justicia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.